¡Hola amiguitos! Vamos a jugar un poco de... Hitman Memo ¡Aaah! ¡Fuck! ¿Por qué está tan pinche ruidoso eso? Puta madre Vamos a darle átomos ¡Pelón! ¡Cállate! ¡Ay wey! El pulmón está muy alto Muy alto Muy alto Este creo que me lo pasé Sí Este me lo pasé, sí Sí No, no se me antoja Hmm Vamos a ver esta, a ver cómo está Soy... Eh, bueno... En el jardín Sí, el jardín Soy... ¿Qué tenemos, doc? ¡Ey! ¡Fuck! ¡Eso es exactamente lo que! End of the road ¡Ay, papá! ¡Aaah! ¡MR! ¡Aaah! QAYATÍM ¿Qué haré contigo? ¿Te mataré? ¿No te mataré? ¿Qué es esto? ¿Dinamita? Uh, son explosivos Está bien, vamos a ver qué pasa ¡Oh! ¡Chí! ¡Ok! ¡Ha! ¡Yo maté al hitman! ¡F*** tú, hitman! ¡Chato maricón! ¡Oh, por favor! ¡Te voy a dar la pierna! ¡Au! ¡Dale! ¡No puede ser! ¡Oh! Se dio chingo en ese p*** ¡Jejeje! ¡Pure bato! A ver, voy a estar acá viendo acá todo como está Está con mal ambiente, güey ¡Mira! ¡Mata eso! ¡Ah! ¡Se le... ¡Ah! ¡Se mamaron, güey! ¡Uuuh! ¡Achí! ¡Te mamaste, güey! ¡Qué... ¡Peta! ¿Dónde estás, peta? ¡Peta! ¡Peta! No, yo quiero matarlo más acá, güey Más chido, güey Yo creo que explote... ¿Qué... ¿Dónde está la chica? ¡Dónde me mató si me mató si me mató si no me mató ¡Oh, por favor! ¡Nos íbamos a dar la vuelta! ¡Nos íbamos a hacer dinero! ¡Dónde está la última vez! ¿Dónde está Victoria? ¡Dónde está la chica! ¡Bien, puedes parar de descargarlo! ¿Puedo salir de esta casa ahora? ¡Mira! ¡Se abrió solito! ¡Qué pedo! ¡Oh, por favor! ¡No voy a dar nada! ¡Es un accidente, hombre! ¿Ok? ¡No voy a dar nada más de esto! ¡No voy a dar nada más de esto! ¡No voy a dar nada más de esto! Me la pelas ¿Ya? ¿Todo? ¡Ah, mames! No me gustan los cuervos ¡Chit! Bueno, es hora de irse Este vato pesado no pudo ver Se me va a ver ¡Tono! ¿Cómo les encanta usar el? Ese nivel está sumamente difícil Se me va a ver ¡Ajua! ¡Ajua! Memo, memo, memo Dexter De la serie Dexter ¡Ah! 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 Está muy alto el volumen ¡Uh! ¿Qué armas tengo? ¿Por qué chino tengo todas las armas que quiero? ¡Vámonos por acá Me vale madre Me vale madre Ven para acá, caos Nooo Me vieron Espérenme jiji jiji puta, cual era para tener armas infinitas? era el 5 voila, ya tengo balas infinitas puta voy a jugar todos los juegos uno por uno a ver que pasa, y si me cachen empiezo a matar a todos y me dale madre uy, me gachito a puños no puedo pasar que cabrones uy no 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 Bien, 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 bien. Abre este puño. Ah, chica. O sea, no tengo vida infinita. ¿Cuál es el truco para vida infinita? Ya, viste como mi barra subió Soy mentira, no estoy corriendo ¿Quién me está disparando? Vamos No me hagas ¿Por qué no me está disparando? No me hagas 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 Se mueren de un disparo Hola Los disparos de armas están medio chafirulos Es en serio, no puedo salir Bueno, vamos a matar a la raza entonces Acá estoy Se mueren de un disparo, que divertido ¿Ya? Bueno, nosotros no van a salir así que... Ay, lo que más me cae en esos juegos es que no sé de dónde te están disparando, güey ¿Dónde está el güey? Está enorme este lugar, ahí viene el güey Ya, pinche arrozón Mira a este güey, tirando, güey Bueno, ya Ya puedo entrar aquí Al fin, ya Bueno, vamos a esperarnos un ratito, voy a tomar agua Que cabrón Ya Se acabó El último güey, el último güey que se muere, este Ya mata a todos, güey ¿Es en serio? Míralo, qué chingón A ver, yo quiero tu ropa, güey ¿Me lo das? ¿A dónde tengo que ir? Tengo instinto infinito, nunca se me va a acabar O sea, sí me puedo pasar el... O sea, sí me puedo pasar en hard todo, güey Y nadie me va a poder matar Ah, es para allá Ah, no, de hecho tengo que matar al vato de allá, creo ¿Qué? Ah, no me digas que tenía que... O sea, tenía que desactivar eso desde el inicio Se me movió Eso es lo que tenía que hacer Hombre, qué guay Bueno Qué fácil estuvo eso, ¿verdad? Nomás maté a todos y ya Estas gráficas están geniales Me gustan estas gráficas Están muy bonitas Ah, pinche pared Vámonos Bueno, y nadie es como que... Ah, me dan muchos puntos Órale ¿Y ahora? Vámonos para acá Me la estás haciendo de pedo, güey ¿Estás vivo, güey? ¿Qué pedo con tu vida, güey? Está... Está vivo, güey Está auto bajando el desgrado No me lo maté de un disparo Es todo Qué difícil, eh Qué difícil juego Cuando uno hace trampa, güey, mata a todos bien fácil Yo sé que este juego es de andar escondiéndote y la madre Pero qué hueva Tengo tantos juegos que jugar Tengo que jugar a mis hombres Uy, las sombras están increíbles en el juego Uy, ya dale, güey Ya, cabrón Ya estás ahí Vamos a ver Ay, hace mucha luz Wow Este lugar está enorme como mi Wow De hecho me puedo tirar y no me muero Ya, ya, ya Andale, Prince of Persia, tírate Ay, comada ¡Tírate! ¡Tírate! ¿Y ahora? ¿Qué pedo con este Prince of Persia? Se ve bien chido, ¿no? Sí, sí A ver Ok, bueno, intenté probar Ven para acá, papito Yo lo fui Vamos a prender la radio Órale ¿Vienes la aproximación? La cague Y, bueno Ni modo, no soy perfecto Venga, me que pendejo Deja tú, soy invencible Y aún así me morí No entiendo, no entiendo ¿Por qué me morí? Y soy invencible O sea, parece que este juego Es como que Las minas son tan poderosas En este juego Que, este Hombre, ya no voy a agarrar ¿La agarro o no? Ya, la F, bravo Uy, 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 uy A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah, 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 ah Es lo muy gracioso eso ¿Veis? No sé qué ¿Puedo agarrar otra? No, no puedo agarrar otra O sea, las minas las tiro Acá hay un loco ¿Qué es eso que está brillando? Ay, no sé A ver, ahora qué hago Una computadora Ay, sí Estoy viendo porno Nadie me puede ver O sea, no, a mí Vamos a dejarles una mina amistosa Ahí va Oye, las minas están divertidas Quiero otra Quiero otra mina Mina Ven acá Rápido Corre puñas Puñas Puños A ver Quiero que abran la puerta Por favor Me abran la puerta Please Gracias Gracias Eh, jeje Gracias Una puerta Ay Eh, para acá Y por acá Súbete Soy chino Este Este mono está muy largo Están jugando conmigo A ver Si ahora A ver Si me pulió Súbete 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 Estos datos son pincis Perciales ¿Hay nadie aquí? Súbete Ay, no me digas Que volví a entrar al mismo lugar Me siento como un tonto Me metí en el mismo lugar Bravo Es que bravo Pues ni modo Yo no sabía que A ver Ay No puños Bájate Ah Mira lo que chingón Era para pasar por la puerta No tenía que matar a ese güey Me encanta matarlos de un balazo De lo máximo Y ahora qué chingón O sea ¿Por acá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, ni de pedo Yo quiero mis minas Las minas son muy bonitas Y graciosas Ah, mira Un No puedo No puedo No puedo Un cicóptero No puedo No puedo No puedo No puedo Me anda Hola Hola ¿Hay alguien aquí que me quiera matar? ¿Quién me quiera matar? ¿Quién me quiera matar? No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Corre puños No puedo Adiós No tengo miedo a nada PINCHES PORTOS Wow, no se murió el puñetano Después de todo lo que hice no se murió ¿Y ahora qué hago? ¿Para acá? Perdonen, no los vi Pero este pinche nivel está igual Se atravesó Ya se murieron, al fin Yo los mato todos y me vale verga Mi puta madre, este lugar es un laberinto O sea, tenía que ir hasta acá abajo Está cabrón ¿Dónde tengo que ir? Mi paciencia es muy limitada ¿Dónde tengo que ir? ¿Ahí? No quiere Ah, no, tírate ahí wey A la verga Ya me voy Qué bueno Pues no sé qué hacer Me busco por otro lado No pasa nada ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, eso está interesante Vamos a darle en... De experto Porque soy muy experto A ver, a ver, a ver A ver, a ver Fight night Fight club Estoy en el fight club Aquí hay ¿Qué tal? Soy... Exacto mezclado con... No sé Voy a eliminar Sanchez ¿No tengo armados? No 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 puedo ir a mi decisión No puedo caminar No puedo correr Está bien ¿Cómo se mamá? ¿Qué tal? ¿Cómo te van a perder? ¡No! Tengo vida infinita Entonces, a la vez que haremos llegado a Los Gatos, para los deportes. ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡Todo bien! Está todo bonito. ¡Nyoko! ¡Gordito! ¡Ay, güey! ¡Se nos ha casado en la mancha. Pero entre más grande y más rápido que hay el cabrón, más fuerte cae, ¡ay, que me va a dar el medio! ¡Qué bueno! ¡Otra vez! ¡Qué bueno esto! O sea, lo voy a volver a hacer otra vez, nada más de recordar, o sea, qué puta hueva, no, pues qué hueva, lo voy a volver a hacer pero en easy, no, pues está de hueva, no, me vale ver, otra vez, pues es que está de hueva. Esa tiene que ser in easy, wey, para que no batalle, o sea, te das de cuenta que tienes que hacer todo de memoria, o sea, no más, este, es espaciadora y yo la Q y yo la E y así te la llevas y ya estoy, no tiene chiste. Entonces, otra vez. Pero que me cagas, este dato no puede correr, no me mato, me cagas. ¡No, t'sigadora, t'sigadora a ver el otro sí! Eso es muy grande. Ahora sí, un poquito bajando el verga. Dejar de, o sea, tenis y nada más. Tengo que ir a pasarme las huevas. Ay, qué malo. Otra vez, otra vez. Ay, qué malo. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, si me voy al final de una vez... ¡Suscríbete al canal! 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 Fíjale, cabrón ¿Por qué está tan lento esto? Chijo de tu pinche madre Ya, todo, ya me puedo ir No, acá hay más A ver, esta arma sale chida ¿Qué es esto? Uuuh Yo no fui Son todos o hay más Sí, 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 sí ¿Dónde estás? Falta uno Este lo tengo que matar acá Chijo ¿Qué tal si me voy a la última misión? Porque tengo curiosidad de saber cómo es la última misión A ver Vamos a ver Ajá, sí, 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 sí Dexter Uuuh Me gusta, me gusta ¿No puedo? Puta, lo quiero un experto, cabrón Porque yo soy un pinche experto Vámonos a chingarnos al pinche Al malito ¿Por qué estoy ahí? Ya ni sé Órale, se chingó Creo que está así Se ve raro Me imagino que yo soy el que tiene que saber Vámonos Vámonos ¡Vámonos! 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 Let's do this Let's do this Is that you Baldi? Ja 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 You just made your friend on the stage No veo nada Eh? Que fue? Que fue? Que se fue? No pues chingoncísimo cabrón No veo nada De repente todos me puso oscuro Ay me caga jesu Dev you Baldi Que fue? Que fue? Que fue? ¿No te lo puedes quitar? Traves Que fue? Sabes que? Mejor voy a correr esa cabrón O! Caaaaaa Que cosa tan cagante ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puta madre! Este... Creo que lo que tengo que hacer es que tengo que desactivar las bombas esas, eso es lo que tengo que hacer Link Dexter He will destroy the building and sacrifice his own ¡Negative! ¡Negative sir! ¡We have zero visibility! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está el wey para matarlo? ¿Está hasta allá? ¿Cómo lo voy a alcanzar hasta allá? Y deja tú, no tengo buenas armas ¡P甘! ¡Jug种! ¡Nid ¡Nid ¡Suscríbete! ¡Feliz! 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 Uy, que hueva, huev... No quiero ser nada de esa misión Que no está nada divertida, y no sé ni qué pedo Pues no juega Déjame voy a la última, ya Yo soy purista, huev... Orale, Absolution es el epílogo Wow, wow, no ves nada Wow, eso es demasiado Bájate puños ¿A dónde tengo que ir? No sé No tengo radar, no tengo nada A ver, quiero tu arma Quiero pasar ¿Ya? Todavía no, me viene un maricón Ya puedo pasar Esta es la última misión, ¿qué me esperará? No, 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 no Soy un pinche Rambo Yo soy un Rambo, a mí no me hacen nada ¿Qué? ¿Qué chingada? Pues soy una verga yo, quítate Si uno de ustedes me hace la raza de pedo Los mato todos, ¿eh? A ver ¡Ay, minas, qué chido! 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 No, 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 no No mames No mames ¿Qué es eso? ¿Quién me disparó? Se vio muy gracioso Ah, tijeras Tengo tijeras ¿Voy a matar a alguien con tijeras? ¿O qué pedo? y ahora estoy muerto vas a ver cabrón, te voy a matar con mis tijeras te mate con unas tijeras ¿quién me está disparando? es todo lo que traen, ya es todo vamos para acá, a ver que encontramos hola yo quiero esa arma wow, está chelando ¿quién me está disparando? ¿quién se atreve a... 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 no sé cómo decirlo ¿qué arma tienes? creo que tienes una escopeta, ¿no? no sé cómo decirlo jajaja jajaja ¿es todo? quiero que me sigan atacando no tengo instinto, o sea, no sé qué chingas... ¿por qué qué...? no tengo instinto, ¿qué pedo? hola ese vato qué pedo yo me quiero vestir como él, o sea, ve como el vato de... dejarle un shake dejarle un shake eeeh, voy a dejarle un shake ya no puedo salir no es por aquí fuck ese es el último, excelente ya me puedo salir ya me voy a pasar el juego, sin hacer trampa hola jajaja hola hola hola, le estás por madre a este nivel soy el harle un shake soy el harle un shake estos son los... ay, güey, rayos láser eso no me gusta eso no me gusta ay, güey un arcoiris está con mal arcoiris a ver, vamos a matarlos con la sniper a ver no hay nadie tengo que destruir estas cosas que están aquí, molestando muy bien toma, puto uno menos faltan dos y me acabo el juego como ven a mí el pendejete va a verlo ahí va el puñetotas toma pueden ser tan estúpidos queda uno y pasa el juego, qué pedo, con la vida hijo, hay que matarlo acá chido mira, ni se dio cuenta le voy a dar la mera cabeza una, dos, me pasé el juego no, no me lo pasé ¿qué fue? ¿quién fue? ¡pum! me pasa el juego, señores y señores me pasé el juego es todo creo que me lo pasé y quiero hacer esa evidencia mío ¿cómo voy a agarrar esa arma? no puedo todo ahí de... no más no hay bombas por ningún lado bueno, pues parece que ya me pasa el juego soy una verga, wey chingado porque siempre... porque siempre gano yo todo ¿Benjamin Travis? ¿quién es ese, wey? ¿y por qué no puedo entrar? el maricón está ahí adentro entonces lo voy a matar con una explosión bien chida, wey no tengo espacio para poner esa cosa, está en serio ¿sabes qué? le voy a matar a tijerazos pero ¿cómo chingos entro ahí? ¿por la ventana? no ah oh oh, ya veo, tengo que... eh... oh oh ahora sí, con tu puta madre ya valiste caca, wey ya me pasé el juego ¿con qué tú fuiste el malvado que siempre me estuvo jodiendo? ¿qué? jajaja estoy bien vestida nunca lo has olvidado, ¿no? ¿no? big ball mierda no tienes maldiciones soy muy sensible ella fue creada para ser un matrimonio, justo como tú no era bueno para mí perfecto adiós no solo me diga ¿tienes matrimonio? sí Diana si si realmente es matrimonio nunca lo sabrás bueno, eso me hacía ¿ese fue? ¿todo? ¿es en serio? ¿que fue tan fácil? yo pensaba que estaba más difícil lehhh juras y que el wey se la va a chingar a esa vieja o qué puta madre primero una moneda y ahora un ¿Qué es eso? ¿Por? Mátalas Mátalas No, me dio huevo el huevo, ¿o qué? ¿Eh? El dinero ha sido enviado a tu cuenta, bienvenido de vuelta, y gracias Gracias, maté a mucha gente malvada ¿Y ahora qué? ¿Se me pasa el juego? Como siempre Mira ahí estoy yo Ve ahí tengo una nariz Soy negro Oh, una paloma Aguas Ay, ahí llegó el pinche Vato paloma ¿Ese güey nunca se murió? Cosmo No Güey, este juego está muy fácil Muy fácil está este juego Vamos a jugar con 3 Hola No sé qué pedo, yo quiero jugar ¡Sí! ¡No! Yo soy el mejor artesino ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que empezar aquí? Es basado en 3 simples pasos Eliminate a tu target Escapa Uhhh Por favor, proceda Yo te adviero a lo que vamos a seguir Pero yo quiero matar a gente Yo quiero matar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de contracto? Contracto No, no quiero, no me voy a correr Toma Me abre, me abre Me abre, cállate Me encanta que el juego te quiera explicar todo y yo no Me vale, me abre Súbete Pásate, puños Párate ¿Cómo me paso? Ah, está bien, cabrón Ya No me puedo pasar por aquí Es en serio Ni agachándome, güey No Eh, pinches sujetes, déjame pasarme Enter Oye Puta madre Está bien, güey ¿Qué, güey? Si, está bueno No me chingues No, pues ya me voy, güey Sobres Pfff Mugreo Ay, güey, cállate A ver, este... Tutorials Yo quiero recuerdo el de los snipers ¿Dónde está? Sí ¿Y esto qué, o qué? Está de hueva, tiene muchas cosas esta cosa No Ay, güey Ay, güey Ay, güey Eh... No Mmm... In my credit contacts Bata madre Bata madre A la verga ¿Y luego qué hago, qué? ¿Esto qué, o qué? Ah... Ah... ¡Ah, su madre! ¡Lol, güey! Eh, yo quiero ser un samurai Ok, ya soy un samurai Vamos a ver las armas Vamos a ver las armas Ah, se pasó Ufff Guau, su madre ¿Qué pedo con esta arma, güey? Tengo la... La... A ver, vamos a ver las armas Una por una, güey Ay, güey, pinche arma Está bien, verga Pero no tengo lana ¿Y le puedo hacer upgrades? Su madre Unlock No puedo Chinga, ¿sabes qué? Ay, güey, se mamó Meto lo que puedo hacer Con lana, ¿verdad? ¿Sabes qué? Voy a buscar un hack para tener dinero Nada más Para tener todo el dinero que quieras Yo quiero tener todo Tengo ningún pinche quinto Vamos a ver las armas Ajá, sí Uy, esta... Está chida esta Yo la quiero Ok, ahora qué chingados hago Continue Eh... Hard No sé ni qué chingados tengo que hacer 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 No sé ni qué chingados No sé ni qué chingados No sé ni qué chingados Yo soy el mejor asesino JET Ya, quiero jugar Oh, soy un samurái Ah, cabrón, ¿esto es diferente? Uy, esto va a ser muy divertido Una, dos ¡Ah! No sé que ese es ¡Ah! No sabe el mark ¿Eso es una estupidez, hombre? ¡Ca** ¡Eso es loco! ¡Ah! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Sí, no! ¿Sabes qué? Yo te doy cuenta que puedes perder por qué me hiciste en cualquier arma. Eso es lo que me voy a hacer. Bueno, este... Voy a buscar hacks para poder tener dinero infinito y a ver si al rato me veo. Sobres. Adiós. Una hora exacta, no lo puedo creer. Una, dos, tres.